En el día de ayer, casi sobre el filo de la noche, recibimos los resultados de una parte de los hisopados que se habían realizado el día domingo, sobre un total de 16 hisopados que se realizaron tanto aquí en Villa del Rosario como en Córdoba Capital, algunos. En el día de ayer, tuvimos 8 resultados negativos, 4 positivos y tenemos a esta hora aún 4 resultados en espera. Así que bueno, esa es un poco la situación. Todas las personas que han sido hisopadas, como así sus contactos de segunda línea, fueron aisladas el día sábado y permanecen en aislamiento, menos aquello que ayer todos los derivados de las 8 personas que dieron negativos en el día de ayer han quedado ya fuera del aislamiento, que son alrededor de 85 personas. Por supuesto que a partir de estos nuevos 4 casos positivos, se han generado nuevos contactos estrechos. Esos contactos estrechos están siendo hisopados en este momento y a su vez, bueno, estamos notificando, lo hemos hecho anoche hasta altas horas de la noche y esta mañana están siendo notificados a su vez los contactos de segunda línea de estos contactos estrechos. Le pedimos a la población más responsabilidad que nunca. Esta es una situación que indudablemente sabíamos que en algún momento iba a llegar. De hecho, estamos atravesando hoy en el ámbito de nuestro país y también de nuestra provincia casi el pico máximo, ¿no? Así que, bueno, la situación indudablemente que es compleja en el ámbito de la provincia, en algunos pueblos y ciudades la situación es más compleja. Bueno, en nuestro caso, digamos, por el momento la situación está bajo control y esperamos que los resultados que podamos obtener y el comportamiento, ¿no? En esto creo que es fundamental el comportamiento de la población, bueno, el comportamiento que por suerte hasta ahora no hemos tenido inconveniente con las personas que están en aislamiento, ya sea por ser un contacto estrecho o por ser un contacto de segunda línea. En la medida que todos cumplamos este aislamiento en el caso de los que lo están y el resto de la sociedad seamos muy cuidadosos con las medidas de seguridad que tenemos que tener en este caso y que hemos repetido tantas veces, indudablemente que podremos transitar con éxito esta situación. Creo que lo importante es mantener la calma, saber que tenemos que convivir con esta situación porque, bueno, lo están diciendo todos los especialistas que esto se va a prolongar un tiempo bastante largo, por lo tanto tenemos que tratar de asumir esta nueva normalidad, entre comillas, que significa convivir con el virus. Así que, bueno, un poco esta es la situación, nosotros vamos a emitir todas las noches una placa que vamos a difundir para los medios y también nuestras redes sociales para que, bueno, la población esté enterada un poco de cuál es la evolución que vamos a tener. Somos optimistas, pero vuelvo a reiterar, siempre va a depender el éxito de esto, va a depender de que cada uno de nosotros, los que componemos esta sociedad, seamos cuidadosos y podamos contribuir a poder llevar con éxito esta situación. Aislándonos, si nos toca la mala suerte de estar en un aislamiento, ya sea por contacto estrecho o por contacto de segunda línea. Y el resto de la sociedad cumpliendo de la mejor forma posible con los protocolos. En el caso de que se mantengan estas cantidades, ¿no modificaría la actividad del vice-rosario para nada? Y en la medida que esta situación esté, digamos, bajo control, estén identificadas todas las personas y estemos seguros de que no hay circulación, no, por el momento no hay ninguna necesidad, digamos, de alterar. ¿Dentro de casos positivos, que hay alguna persona de riesgo, con síntomas o son todos sintomáticos? Todas las personas que hoy están como contactos estrechos, en su gran mayoría son personas de edad media o jóvenes, o jóvenes, así que por el momento no tenemos en las personas que vamos a hisopar ninguna persona, digamos, que tenga edad avanzada, o sea, un adulto mayor, ni tampoco tenga alguna persona con alguna debilidad en cuanto a su salud, digamos, que sea persona de riesgo. Y si bien ha habido algunos síntomas con las personas que dieron positivo, fueron muy, muy leves, y por el momento, la verdad que la mayoría de las personas, creo que casi todas, digamos, son asintomáticas. En cuanto a la publicación de nombres, como lo hizo el primer caso, ¿no se puede andar desde el municipio? No, no, en ningún momento este municipio ha publicado, está publicando o va a publicar nombres, direcciones, o números de documentos. Digamos, no lo hemos hecho ni con el primero, ni con estos casos. Nosotros no somos responsables de lo que sucede en las redes sociales y todos los nombres que han trascendido y trascienden en esta ciudad siempre es a través de las redes sociales. Nosotros bajo ningún punto de vista publicamos nombres o publicamos apellidos, domicilios o números de documento. Sí sucede en algunos casos donde las personas que han sido positivas deciden ellos, esto ha sucedido en algunos pueblos, pero nosotros en ningún momento hemos publicado, estamos publicando ahora ni vamos a publicar.